pa pa pa, 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 jajaja ¡Hola personas! ¿Qué tal? Bienvenidos Humanos, Humanas, gente que acaba de descubrir el canal Y gente que ya pues es suscriptora normal, ¿no? Reciente, siempre, yo qué sé Bienvenidos a un... ¿Qué le pasa a los cascos hoy? Se están cayendo ¡No veo nada! ¡Qué burrera me llevo hoy! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kindergarten Kindergarten 2 para ser exactos, vale Muchos me habéis dicho que me juega el 1 primero Pero lo siento, ya he empezado el 2 Ya no hay vuelta atrás, prometo que cuando me acabe el 2 Si me acaba gustando del todo Que de momento si me jugaré el 1, o sea Primero jugaré el 2 y luego jugaré el 1 Para tener referencias futuras del 2 No tiene sentido lo que hago, pero al menos Cuando juegue el 3 lo habré jugado bien Si es que sacan el 3, por favor saca el 3 O si no quedaré mal, bueno, errores fueron cometidos En el anterior gameplay de Kindergarten Me habéis estado ayudando en los comentarios del vídeo Y por fin voy a poder cumplir la misión del conserje Y ver que otra cosa pasa Cuantos alumnos más son asesinados Y cuantas veces muero yo, que de momento van como 5 Y van a ir muchas más Así que vamos ya con Kindergarten 2 Estos son 4 Que así como inciso, este vídeo lo estoy grabando Como siempre con una capturadora que me ha enviado A vermedia, vale, marca muy recomendable Para periféricos y cosas de PC Podéis seguirles, podéis ir a comprar cosas Si necesitáis cualquier periférico, a vermedia Vuestro lugar de periféricos, micrófonos Y contenido para streamings de confianza Muy bien, juego del demonio Vamos allá A ver que nueva misión tengo que hacer hoy Sigo en martes, tío O sea, no he pasado del primer día Soy un inútil en este juego Pero creo que ya me he acostumbrado Normal mi curva de aprendizaje en los juegos es así Y luego ya aprendo a jugarlos Así que vamos pequeño Timmy Vamos a cambiarnos la ropa No me gusta llevar la de la limpiadora esta extraña Ay, puedo ser el vigilante de pasillo Pero no, no, quiero ser Timmy Quiero ser Timmy normal Con mi pelo Y ropa normal, estándar Quiero ser una persona Así que vamos Bien, al fin Ahora dejaré de ser un inútil por decimonovena vez Tengo que salir de clase Sí Tengo que usar el baño, serioita Déjame irme, por favor La última vez me pegaste un tiro Muy bien Entra el pequeño nugget extraño Se va ahí Vale, nugget Vete Ahora tengo que entrar Hablar con el conserje ¡Conserje! No me vas a matar, ¿verdad? Oh, estás aquí Perfecto Seguimos lo mismo El último capítulo Todo para adelante Vale Vale, tengo que ahora hablar con el monitor del pasillo Él no me va a dejar pasar Vale, vale, vale A ver, señorito Por favor Atrás, niño No estás permitido pasar el baño Nada más Vale, necesito las escaleras arriba Lo siento Solo los adultos pueden ir Vale Pero el conserje me ha dicho que vaya Si el conserje quiere que vayas arriba Él debería venir y hablármelo Es tu funeral Vale, vale Esto es lo mismo que hicimos Y ahora el conserje se va a poner modo diablo Y lo va a matar Lo siento, monitor del pasillo Es la segunda vez que te mato Es que es muy gore, tío Pobre Este pobre niño Dios Qué masacre Y ahí viene el otro Y el otro se asusta y se va Muy bien Ha sido inteligente Vale, ahora no me tengo que entretener Y tengo que subir directamente a las clases Y conseguir la llave en la sala de ciencia Vale Vamos para allá Niño, dame la llave Ahora Pero qué cojones No se supone que debías estar aquí Eres muy estúpido Tienes la llave Claro que la tengo ¿Cómo crees que he llegado aquí? El conserje la quiere El buen conserje El otro conserje Vale, vale Solo tráemela, vale Necesito bajar con ella Lo intentaré Y al fin puedo Ahora sí, ahora sí Ahora sí voy a poder Bien ¿Tienes la llave para esta cosa? Aquí está Conseguido Toma ya No era tan difícil como pensaba Bien hecho niño Aquí en Walkie Talkie Estaremos en contacto No, gracias O sea, no me gustaría estar en contacto con él Pero bueno Tengo que aceptarlo Porque si no Es que si no seguro que me pone Entre las puertas del ascensor Me pone la cabeza Y hace ¡Pum! Y luego me remata con la fuego Es que es un psicópata Vale, gracias Es perfecto Te haré saber Cómo va la misión Estamos Yendo directamente A la guerra Vale, pues dejarlo Ir a la guerra Esto va a acabar muy mal Tío Me da pena el conserje Bueno, espero que no lo maten ¡Ve a comer! No, no creo que me puedas obligar A ir a comer Por favor Ve a la sala de comer Y me da la opción De honrar los deseos De un niño moribundo Sí, vale Lo voy a honrar Pobrecito Me ha dado pena y todo Se le está cayendo el cerebro ¡Bien! Ya es la hora de la comida ¡Ey niño! Ven aquí niño Oh, me está hablando por el walkie ¿Qué quieres ahora? Las cosas se han puesto un poco pegajosas Sube aquí cuanto antes ¿Qué cojones? Estoy comiendo ¿Ah sí? Será tu última comida Si no estás aquí Ya mismo Dios, este tío está muy mal Este debe ser un antiguo militar De esos que se vuelven locos o algo Míralo Está piradísimo No creo que me dejen salir de comedor Por favor Conserje loco Niños, ayudadme Tú, niño que llora ¿Por qué lloras? Si supieras lo que me pasa a mí Sí que llorarías Bien Uno de los nuevos niños Debe tener una forma de escaparse de ahí Ven aquí cuanto antes O tendremos otro cuerpo para limpiar Referiéndose a mí supongo Dios, Dios, Dios Vale, tío Relájate ¿Cuáles son los niños nuevos? ¿Cómo lo voy a saber? Hola ¿Eres un niño nuevo? Nuevo colegio Algunos niños para sentarse con ellos ¿Cuál es el sentido de todo esto? No lo sé, Jerón El niño en silla de ruedas me dijo que seguramente nos encontraríamos aquí ¿Me pregunto dónde estará? Sí, yo también me lo pregunto Lo he dejado sin llave Tú tampoco sabrás nada, ¿verdad? A lo mejor me puedo escapar Ah, ya no está el niño del pasillo Oh, no, 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 no ¿Pero qué? Los niños no están permitidos en la sala de profesores Sal de aquí Mi error Vale No me ha matado, por suerte Yo creo que si entro de nuevo me va a matar Ah, mira, esta niña sí Vale, la última ¡Ey, niño nuevo! ¿Te está gustando la comida? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, así que intentando causar algo de problemas, ¿eh? ¿Puedo distraer a la mujer de la comida de la puerta? Una fianza Por un Dios, cinco dólares y una acción Vale, vale Tú ganas ¿Qué tienes, niño? Esto no durará mucho Así que date prisa Ok ¿Qué coño va a hacer? Eh, señorita Margaret Por favor, niña Siéntate Vuelve a tu sitio inmediatamente Le va a dar un cucharón en la cabeza Vale, me he podido escapar ¡Sigue estando el cadáver ese! ¿Por qué hay sangre por todo el camino? ¡Eh! Oh, eres tú Vale Supongo que te dejaré pasar si no quiero acabar como él Muy bien Muy bien, monitor de pasillo con granos y joroba Has hecho muy bien Has hecho muy bien por tu vida Por favor, ayúdame Llama la policía ¿Por qué nadie Nadie llama a la policía? Nadie hace nada Con todo lo que está pasando ¡Ay, mira! El niño en la silla de ruedas ¡Eh, tío! ¿Qué cojones está mal contigo? ¿Qué haces aquí arriba? ¿Te has llevado mi llave del ascensor? No puedo ir a comer sin ella ¿Dónde está? La tiene el monitor ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, tranquilo Vale He tenido suficiente de ti De él trabajando juntos Esto va a acabar ya ¿Pero qué cojones tiene su silla? No No me lo puedo creer ¿Pero qué le pasa a ese niño? Has muerto A Monty le molesta un poco quedarse atascado en el piso de arriba No te acerques mucho a él Y él te dejará solo Puto Monty tiene... Vale, pues resetear el área Ok Vale, monitor Tengo que volver a hacer la distracción Puto Monty, tío Jamás pensé que el niño en silla de ruedas me iba a acabar matando Subo por aquí No interactúo con el loco de Monty Y creo que aquí es donde... ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! No puede ser No puede ser ¡Ha muerto un buen hombre! Bien, eh... No, tío, no Encima está incluso muerto Está sonriendo, está feliz ¿Pero qué has hecho, puto loco? ¡Al fin! Eres más lento que un niño que ha sido tirado... Yo que sé que está diciendo Estoy aquí ¿Qué quieres? Bien En el caso de que no te hayas dado cuenta He ganado la guerra ¿Felicidades? Aprecio el apoyo que he tenido de mis aliados Ese eres tú, niño Lo que significa que vamos a tener que limpiar esto juntos Ya me está... Técnicamente soy colaborador del asesinato, ¿vale? Formo parte de que haya matado al conserje bueno y gordito Pobre Bob Descanse en paz Yo sigo pensando quién ha metido a este hombre a trabajar como conserje O sea... Recursos humanos están muy mal aquí ¿Vale? ¿Cómo que limpiar, amigo? Bueno, pues sí Soy el único conserje Y estaría bien tener algo de ayuda por aquí Tío, acabas de matar a tu única ayuda Eras dos conserjes Hasta que tú te has cargado al otro Eso no es verdad Tú eres mi ayuda ahora Y por cierto Tengo un poco más de tiempo para matar a mi ayuda Así que ten eso en cuenta Vale Encima quiere... O sea, quiere que le ayude en mi amenaza Vale, pues ¿qué hacemos ahora, cabeza de huevo? Empezaré a fregar su sangre Tú puedes deshacerte las armas Y traerme algo para... Despiezar a Bob Aquí Encima le llama Bobo ¿El armario de las armas? ¿Vas a desmembrarlo? ¡Claro! ¡Míralo! Es un tío muy grande Normalmente no tengo que... Apañármelas con personas muy grandes Porque es muy difícil de esconder los cuerpos Así que ve a encontrarme una motosierra o algo Vale Ok Bobo está aquí aprendiendo cómo compartir Ahora que he ganado la guerra ¡Oh, Dios! No, no, no Holy shit Ahora tenemos testigos ¡Oh, por Dios! Voy a tener que ir a rehabilitación a... No, no 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 Nope Nope, 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 nope Muy bien No queremos testigos Señora Eh, tío Acaba de salir una profesora del baño Eh... Nope, 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 nope Vale Si ella se hace la que no ha visto nada Yo tampoco he visto nada Bien, he leído bien la información del conserje Y ese lugar está aquí En el baño de los tíos ¡Ajá! Es el lugar turbio y extraño Esta es la puerta del conserje Está cerrada Desbloquear Bien Dios, pero, 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 pero ¿Cómo le dejan tener todo esto? Vale, me ha dicho un hacha O una motosierra ¿Por qué residuos nucleares? Este lugar está... O sea, goteando algunas cosas Humedantes raras verdes Está atado a un tubo Que parece que... Que parece que va directo a la cafetería Lol Vale, no quiero saber nada de eso Estas armas son muy grandes Para que las pueda llevar El hacha parece que ha sido usada hace poco Ahí está, la motosierra Hay una motosierra Y una pala en esta estantería Vale, pues coger la motosierra Ok, conserje Tengo una motosierra en el colegio Esto es muy creepy Conserje ¿Por qué Bob estaba aquí? Ah, vale, estaba limpiando el baño de las niñas Toma, Bob Ya puedes estriparlo O sea, Bob no No me acuerdo tu nombre Ah, justo a tiempo ¿Qué me has traído? Una motosierra Perfecto Vamos a despiezarlo No, no No, pero tío Ya está Vídeo desmonetizado Vídeo desmonetizado Gracias Kindergarten 2 Os juro que yo cuando empecé a jugar Kindergarten pensaba que era un juego O sea A ver, pensaba que era un juego normal Con algunos toques oscuros y tal Pero una cosa muy leve, ¿vale? No descuartizar gente en un ba... Ok Vamos a ignorar eso Perfecto Parece que tienes que volver a clase Estaremos en contacto No puedo esperar para verlo Oh Antes de que te vayas Toma Coge esta cabeza Te la has ganado No Pero, pero Bob me caía bien Me has dado la cabeza de alguien que me caía bien Me ha dado un trofeo Ahora vuelve a la sala de estudio Bien, 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 bien Mirad a todos vosotros, niños Espero que os comportéis después de que el patio haya terminado Por favor Tomad un poco de tiempo para reflexionar Sobre Cómo ser menos, menos malas personas en el futuro Faltan alumnos, ¿no? No os podréis mover ni hablar hasta que no suele la campana ¿Entendido? Claro que sí, señor He dicho que no habléis Vale Pero, pero, loco Pero Me estás jodiendo ¿Para qué preguntas y no quieres que hable? Este juego es enfermizo Paso, paso, paso Paso de esto ¿Te gusta matarme, profesor de química? Yo también tengo un arma Muerto Has muerto No moverse o hablar en la sala de estudios Ahora va a ser un buen momento para comerte una manzana Mira, mira, mira Vale, perfecto Director, estúpido Profesor No decir nada Muy inteligente Veremos cuánto dura esto Tampoco me puedo mover He dicho no muy bien No me he movido No me he movido Pero, puto loco Vale Pues me voy a estar quieto Hasta que suene la campana A estarse quieto ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pues nada A esperar Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan ¿Qué juego más divertido, eh? Estoy pensando que tengo que estarme quieto aquí Pero no sé cuánto tiempo me tengo que estar quieto Ya llevo como dos minutos, tío Y no pasa nada Me voy a tener que ver una guía o algo Hola Acabo de descubrir que me puedo comer las manzanas dándole a enter No puede ser, o sea Cuatro horas esperando y solo me tenía que comer una simple manzana El café que he tenido durante la comida está pasando muy fuerte en mi intestino Voy a volver en un momento No os mováis o habléis cuando me haya ido Ok He estado perdiendo como cinco minutos de mi vida mirando la pantalla, tío ¡Ey, niño! Niño, por favor Tenemos un problema ¿Dónde estás? En la sala de estudio Tienes que esconder la cabeza ya mismo Encuentro una papelera donde puedas meterla Hay una en la mesjal ¿De qué lugar estás hablando? ¿Es esa pequeña niña Penny? Ella ha estado siguiéndome todo el día Tienes que esconder la cabeza Y detenerla De llegar aquí arriba ¿Y cómo sabes eso? Hago un niño con una chaqueta Simplemente ha venido aquí Y ha dejado un sobre en el suelo Tiene fotos y todo Ha estado siguiéndote, niño No puede ser ¿Qué hago después de esconder la cabeza? Mírase una forma De llevar las escaleras arriba Vale, básicamente me acaba de decir Que haga que la niña se cae a escaleras Y se rompa Vale, ¿y cómo la intercepto? Estás en esa estúpida clase, ¿verdad? Quizás en uno de esos juguetes sirvan Vale, veré qué puedo hacer Ok, ok Deshacerme de la cabeza Dios mío, cuánta mierda Hay un montón de juguetes aquí Hay una muñeca y un coche ¿Debería dejar el coche aquí? Sí Bien, ahora salgo Entro Dejo la cabeza en la papelera La niña me ve ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, mira quién es! Niña, vámonos ¿No se supone que debes estar en la sala de estudios? ¿Qué haces aquí? Vale, estoy buscando al conserje Niña, relájate ¡Oh, en serio! Yo también estaba buscándole Vale, bien, bien No sabrás dónde está, ¿verdad? Creo que está en las escaleras de arriba O sea, en el piso de arriba Por favor, niña, no te me reveres No busques en la basura que hay un cadáver Gracias por contármelo Ahora vuelve a la sala de estudios No quiero que te metas en problemas Mira, eres una pelota Ojalá te rompas ya el cuello ¡Lul! Se acabo de escuchar de golpe Mis deseos han sido realidad Acabo de escuchar lo que supongo que es Una pequeña malvada niña cayendo escaleras abajo Eh, sí, puede que sea, la verdad ¡Buen trabajo, niño! Me recuerdas a mí cuando era de tu edad ¿Cuántos asesinatos cargas este hombre en la espalda? Eh, vale Eso es lo que pienso Dirás antes de la guerra ¿Qué guerra? Estás hablando de cosas sin sentido Pero tío, si me acabas de hacer matar a un conserje Por tu estúpida guerra Ahora vuelve de nuevo a la sala de estudios Seguramente a ese científico loco No le gustará que sus estudiantes escapen de ahí Buena idea No quiero acabar como Bob ¡Oh, pero qué es esa cosa verde! Mira, hay preguntas Que no merecen tener una respuesta, ¿vale? La curiosidad te mata en este juego Así que vámonos a clase Vuelvo rápido a mi sitio No me he movido Y me como una manzana ¡Niam! Mis disculpas Está... Es bonito ver que os habéis comportado todos ¡Ey! Cambiamos de clase ¡Uah! ¡He ganado! ¡Esta es la campana! Cualquiera que pague sus... Que de no sé cuántos Pueden ir conmigo al laboratorio de ciencias De otra forma al gimnasio Pues al gimnasio me tendré que ir Estúpido profesor psicópata ¡Bien! ¡Bien! Completada la misión ¡Ja! Mira Nugget sin brazos En fin gente Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Si os ha gustado Comentadlo abajo Compartidlo Lo que digo siempre Este juego me va a acabar volviendo loco O sea Mis neuronas ahora mismo Hoy la he quemado aquí dentro Y... Es mi cerebro, ¿vale? Que ya no existe Ahora solo es Carboncito Y nada Espero que os haya gustado Kindergarten 2 Este juego tan hermoso Y con tantas rutas Y formas de morir estúpidas Vale Hasta aquí el vídeo de hoy Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Hasta luego Chao Juego horrible ¡, bueno! ¡Gracias por ver!